¡Van! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ven! Vamos aquí a nuestro acuario. ¡Ven! Sal tú, ¿ves? Y a ver cómo le das tú. ¿A qué parte quieres ir? Mira, acuérdate que vimos que había la parte de la tele donde están las películas, la parte de la pelota y la parte del tambor. Mira, dale por ejemplo a la tele. ¿Le damos a la tele? Dale tú solito. Ahí abajo a la tele, Iván. Dale a la tele. Mira, aquí. Aquí. Ahí está la tele. Muy bien. ¿Ves? Dale ahí en el medio. Ahí tú solo. Dale ahí. ¡Oh! ¿Te gusta? ¿Quiénes son esos? ¿Ves? Estos son los que le gustan a Adrián, el de Lazy Town. Pero aquí, además de estos, hay un montón más. Mira. Solo hay que elegir cualquiera de estos otros. ¿Cuál fue el que vimos antes? ¿El de Mickey? ¿Quieres ver el de Mickey? ¿Te gusta Mickey? A ver, pues mira. Mira, mira aquí. Vamos a ver, por ejemplo, este. ¿Ves? A ver, Adrián. Mira, Adrián. Es el que le has dado tú al de Mickey. Pero por ejemplo, a ver, selecciona tú solo otro vídeo. La peli del Rey León. ¿Dónde está el del Rey León que te gusta? Dale ahí tú solo. Muy bien. ¿Ves? ¿Ves? ¿Quién es ese? ¿Él? ¿Quién es ese? El Rey León. Muy bien. ¿Te gusta? ¿Te gusta, Adrián? Vale. A ver, David. Ven tú. Ahora David le va a dar a la parte de los juegos. A la pelota. ¿Dónde está la pelota, David? Ahí, qué bien. Tú solo. Mira, da. Atiende, atiende. Puedes elegir el juego que te dé la gana de todos esos. Venga. ¿Cuál quieres? El juego de pintar. Pues ahora tienes que coger un color de estos de aquí. Mira, ¿ves? Estos colores de aquí. Dale tú a uno. Y ahora con el lápiz, vas a pintar tú solo. Mira el hueso. Mira el hueso aquí. Muy bien, David. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Sí, más. Pues venga, elige otro juego. A ver. Anda. A ver de qué va ese juego. Espera, David. Da. Espera. Que ahora viene el juego. Es el juego de preparar recetas en la cocina. Mira, es... ¿Ves? Nosotros dándole aquí, podemos ver cómo se hacen las recetas de cocina. ¿Ves? Por ejemplo, mira. Huevos fritos con patatas. O un bizcocho. Muy bien. ¿Ves? Pues aquí, vamos a ver cómo se hace la...